Registra Alfredo Gómez su candidatura a la dirigencia del Partido Acción Nacional. Villahermosa, Tabasco, a 5 de octubre de 2015. Arropado por su estructura y liderazgos que lo apoyan, José Alfredo Gómez Vázquez, presentó formalmente su registro como candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Tabasco. Cumpliendo con los estatutos que marca la convocatoria para renovar la dirigencia estatal y el Comité Directivo Estatal del PAN, José Alfredo Gómez Vázquez presentó su plan de trabajo ante la Comisión Estatal Organizadora del Proceso Interno. Acompañado de José Germán Carrera Estrada candidato a la Secretaría General, el aspirante a la dirigencia estatal del Blanquiazul presentó 1.300 firmas de apoyo además de su plan de trabajo para el periodo 2015-2018 que se resume en cuatro ejes operativos. Una evaluación de nuestra realidad política, abrir las puertas del partido a la sinergia con los ciudadanos, promover el crecimiento institucional, la consolidación y la inserción del partido en las entrañas de la sociedad. Hoy en día el partido requiere de la unidad, aseveró, requiere de la suma de las capacidades y de los talentos de cada uno de nosotros y algo hemos logrado en este proyecto ha sido precisamente el consenso, la claridad en cuanto a la visión de partido que se requiere para reconstruir un partido abierto a la sociedad. Es por ello que el día de hoy nos acompañan personas que han caminado en distintos proyectos pero que hoy salimos juntos a dar la lucha por este partido que queremos, por ese pan unido, el cual requerimos que tome su esencia, esencia que nos dio una identidad propia y nos hizo ver diferentes ante las demás opciones políticas y es el momento, hoy estamos llamados a eso, agregó. Gómez Vázquez apuntó que dentro de su proyecto la gran mayoría de los panistas de Tabasco se encuentran representados y por eso tenemos la confianza y por eso es que vamos a salir con mayor energía a buscar la identidad del partido, su convicción de la mano de su doctrina y sus principios. Al presentar a los integrantes de su planilla, Gómez Vázquez expresó sentimos la responsabilidad de tomar las riendas directrices, porque lamentablemente muchas de las estructuras y de la parte fundamental del partido hoy en día, es nuda y no tiene esa fuerza que tuvo. Aseguro que en el momento en que la historia pone al partido en un punto crítico, tenemos que ponernos al servicio de la institución que nos exige y por eso vamos a dar la lucha, somos hechos en esta casa y eso nos hace entrarle con esta dedicación.